Una comitiva encabezada por el alcalde Waldo Zancán junto al concejal Emilio Ulloe y el secretario técnico de la Asociación de Atletismo Jorge Díaz se constituyó en las inmediaciones de la cancha 3 con el objeto de evaluar el futuro emplazamiento de una pista para el deporte clásico. Se analizaron alternativas que finalmente decantarán para tomar la determinación más adecuada y dar la posibilidad de la práctica y formación que se hace efectivo en ocho establecimientos educacionales de la ciudad. Felizmente el alcalde está llano a podernos solucionar los problemas. Nosotros no estamos exigiendo mucho sino que algo adecuado como para poder mover a nuestra gente. Se proseguirá en el análisis del tema y buscarán las fórmulas más adecuadas para implementar como corresponde una pista atlética que se ajuste a las características que se requieren. El remozado recinto deportivo busca dar respuesta a requerimientos no tan solo para el fútbol rentado sino que para otro tipo de disciplina por lo que será una alternativa válida para el deporte ariqueño en general.